Se te pasan las horas buscando el paz Mientras sus esperanzas vienen y van Quisiera volver a esa casa que no tiene A una madre que nunca vio Siempre sueña con ser feliz Acabar con tanto sufrir Y así no tener que volver a llorar nunca más El cielo del noviembre sin mirar atrás Va luchando por escapar Escombiéndose del miedo y de la soledad Contegiendo su dignidad Cuando el frío del invierno no podrá parar No está en el alma para ganar Y el deseo de conquistar Su paz y las ganas de a fin lograr La libertad no ha podido disfrutar Ángel va intentando escapar Ángel va en busca de su libertad Con los pies escubiertos y tan poca edad Y en sus hombros tres hermanos que le cuidan Como en las calles hoy vagan muchos más Que ángel quisiera ayudar Siempre sueña con ser feliz Acabar con tanto sufrir Y así no tener que volver a llorar nunca más Ángel va al cielo del noviembre sin mirar atrás Va luchando por escapar Escombiéndose del miedo y de la soledad Contegiendo su dignidad Cuando el frío del invierno no podrá parar No está en el alma para ganar Y el deseo de conquistar Su paz y las ganas de a fin lograr La libertad no ha podido disfrutar Ángel va intentando escapar Ángel va en busca de su libertad Ángel va bajo el cielo del noviembre Suárenlo Suárenlo Ángel va bajo el cielo del noviembre El noviembre, escondiéndose del miedo y de la soledad El va, recatando esta paz, el noviembre El va, recatando esta paz, el noviembre El noviembre, escondiéndose del miedo A una pobreza que no tiene, a una madre que nunca vio Si me sueña con ser feliz, acabar con tanto sufrir Y así no tener que volver a llorar nunca más Que volvamos al cielo del noviembre sin mirar atrás Va luchando por escapar, escondiéndose del miedo y de la soledad Contegiendo su dignidad El frío del invierno no podrá parar, no tiene el alma para ganar Y el deseo de conquistar su paz y las ganas de al fin lograr La libertad no ha podido disfrutar Ángel va, intentando escapar Ángel va, busca de su libertad Con los pies escubiertos y tan poca edad Y en sus hombros tres hermanos que cuidan Como en las calles hoy vagan muchos más Que ángel quisiera ayudar Siempre sueña por ser feliz, acabar con tanto sufrir Y así no tener que volver a llorar nunca más Ángel va al cielo del noviembre sin mirar atrás Va luchando por escapar, escondiéndose del miedo y de la soledad Contegiendo su dignidad El frío del invierno no podrá parar, no tiene el alma para ganar Y el deseo de conquistar su paz y las ganas de al fin lograr La libertad no ha podido disfrutar Ángel va, intentando escapar Ángel va, busca de su libertad Ángel va, bajo el cielo del noviembre Ángel va, busca de su libertad Fuena lo Ángel va, busca de su libertad Ángel, ángel Bajo el cielo de noviembre Escogiéndose del miedo y de la soledad Bajo el cielo de noviembre Bajo el cielo de noviembre Ángel, ángel Bajo el cielo de noviembre 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 Quisiera volver a esa casa que no tiene A una madre que nunca vio Siempre sueña con ser feliz Acabar con tanto sufrir Y así no tener Que volver a llorar nunca más Que volverá al cielo del noviembre sin mirarla atrás Va luchando por escapar Estudiándose del miedo y de la sobredad Contegiendo su dignidad Cuando el frío del invierno no podrá parar Viste en el alma para ganar Y el deseo de conquistar Su paz y las ganas de al fin lograr La libertad no ha podido disfrutar Ángel va intentando escapar Ángel va en busca de su libertad Con los pies escubiertos y tan poca edad Y en sus hombros tres hermanos que cuidan Como en las calles hoy vagan muchos más Que ángel quisiera ayudar Siempre sueña con ser feliz Acabar con tanto sufrir Y así no tener Que volver a llorar nunca más Ángel va al cielo del noviembre sin mirarla atrás Va luchando por escapar Estudiéndose del miedo y de la sobredad Contegiendo su dignidad Cuando el frío del invierno no podrá parar Viste en el alma para ganar Y el deseo de conquistar Su paz y las ganas de al fin lograr La libertad no ha podido disfrutar Ángel va intentando escapar Ángel va en busca de su libertad Ángel va bajo el cielo del noviembre Ángel va bajo el cielo del noviembre Ángel va bajo el cielo del noviembre Ángel va descartando escapar Noviembre escondiéndose del miedo y de la soledad Ángel va bajo el cielo del noviembre Ángel va descartando escapar Noviembre escondiéndose del miedo y de la soledad ¡Gracias! 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 Cielos de lo siempre Cielos de lo siempre Cielos de lo siempre Escobriéndose del miedo y de la soledad Cielos de lo siempre 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 Intentando es roja, roja, busca de su libertad Ángel, bajo el cielo de noviembre Música Ángel, bajo el cielo de noviembre Escondiéndose del miedo y de la soledad Ángel, bajo el cielo de noviembre Escondiéndose del miedo, busca de su libertad Ángel, bajo el cielo de noviembre Escondiéndose del miedo, busca de su libertad Se le pasan las horas buscando el pan Mientras sus esperanzas vienen y van Quisiera volver a esa casa que no tiene A una madre que nunca vio Siempre sueña con ser feliz, acabar con tanto sufrir Y así no tener que volver a llorar nunca más Ángel, bajo el cielo de noviembre sin mirar atrás Va luchando por escapar Escondiéndose del miedo y de la soledad Protegiendo su dignidad Cuando el frío del invierno no podrá parar Viste en el alma para ganar Y el deseo de conquistar Su paz y las ganas de al fin lograr La libertad no ha podido disfrutar Ángel va Ángel va Intentando escapar Ángel va Busca de su libertad Los pies escubiertos que tampoco caedan Y en sus hombros tres hermanos que cuidan Como ven en las calles Como ven en las calles Hoy vagan muchos más Que ángel quisiera ayudar Siempre sueña con ser feliz, acabar con tanto sufrir Y así no tener que volver a llorar nunca más Ángel va El cielo de noviembre sin mirar atrás Va luchando por escapar Escondiéndose del miedo y de la soledad Protegiendo su dignidad Cuando el frío del invierno no podrá parar Viste en el alma para ganar Y el deseo de conquistar Su paz Su paz Y las ganas de al fin lograr La libertad Que no ha podido disfrutar Ángel va Intentando escapar Ángel va Busca de su libertad Ángel va Por el cielo de noviembre Suénalo 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 Paquer Toma Empujar Pues ¿Verdad Teo Pues Teo Cuenta Cuenta Con Ángel va, bajo el cielo de noviembre, escondiéndose del miedo y de la soledad Ángel va, bajo el cielo de noviembre, ángel va, cantando de escambar Ángel va, bajo el cielo de noviembre, ángel va, cantando de escambar Mientras sus esperanzas vienen y van, quisiera volver a esa casa que no tiene A una madre que nunca vio, siempre sueña con ser feliz, acabar con tanto sufrir Y así no tener que volver a llorar nunca más Ángel va, bajo el cielo de noviembre, sin mirar atrás, va, luchando por escapar Escondiéndose del miedo y de la soledad, protegiendo su dignidad Cuando el frío del invierno no podrá parar, nos tiene el alma para ganar Y el deseo de conquistar su paz y las ganas de a fin lograr La libertad no ha podido disfrutar Ángel va, intentando escapar Ángel va, busca de su libertad Con los pies escubiertos que tampoco caerás Y en sus hombros tres hermanos que le cuidar Como aún en las calles hoy vagan muchos más ¿Qué ángel quisiera ayudar? Siempre sueña con ser feliz, acabar con tanto sufrir Y así no tener que volver a llorar nunca más Ángel va, bajo el cielo de noviembre, sin mirar atrás, va, luchando por escapar Escondiéndose del miedo y de la soledad, protegiendo su dignidad Cuando el frío del invierno no podrá parar, nos tiene el alma para ganar Y el deseo de conquistar su paz y las ganas de a fin lograr La libertad no ha podido disfrutar Ángel va, intentando escapar Ángel va, busca de su libertad Ángel va, bajo el cielo de noviembre Ángel va, busca de su libertad Ángel va, busca de su libertad Ángel va, busca de su libertad Ante rando, busca de su sacrificio Ángel va, busca de su libertad Ángel, ángel Bajo el cielo de noviembre Escogiéndose del miedo y de la soledad Ángel. Ángel da, calzándole cantar Ángel, ángel da Se le pasan las horas buscando el paz Mientras sus esperanzas vienen y van Quisiera volver a esa casa que no tiene A una madre que nunca vio Siempre sueña con ser feliz Acabar con tanto sufrir Y así no tener que volver a llorar nunca más El cielo del noviembre sin mirar atrás Va luchando por escapar Estudiéndose del miedo y de la soledad Protegiendo su dignidad El frío del invierno no podrá parar Pues tiene el alma para ganar Y el deseo de conquistar Su paz y las ganas de al fin lograr La libertad no ha podido disfrutar Ángel va intentando escapar Ángel va en busca de su libertad Con los pies escubiertos y tan poca edad Y en sus hombros tres hermanos que le cuidan Como en las calles hoy vagan muchos más Que ángel quisiera ayudar Siempre sueña con ser feliz Acabar con tanto sufrir Y así no tener que volver a llorar nunca más Ángel va al cielo del noviembre sin mirar atrás Va luchando por escapar Estudiéndose del miedo y de la soledad Protegiendo su dignidad El frío del invierno no podrá parar Pues tiene el alma para ganar Y el deseo de conquistar Su paz y las ganas de al fin lograr La libertad no ha podido disfrutar Ángel va intentando escapar Ángel va en busca de su libertad 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 puedesopa de su alma y de la corazón si the love in busca de su libertad 笑ando por escapar Pueden combationes sin mirar atrás Se te pasan las horas buscando el pan Mientras sus esperanzas vienen y van Quisiera volver a esa casa que no tiene A una madre que nunca vio Siempre sueña con ser feliz, acabar con tanto sufrir Y así no tener que volver a llorar nunca más El cielo del noviembre sin mirar atrás Va luchando por escapar Escumbiéndose del miedo y de la sobredad Contegiendo su dignidad Cuando el frío del invierno no podrá parar Pues tiene el alma para ganar Y el deseo de conquistar su paz Y las ganas de al fin lograr La libertad no ha podido disfrutar Ángel va intentando escapar Ángel va en busca de su libertad Con los pies escubiertos y tan poca edad Y en sus hombros tres hermanos que cuidan Como en las calles hoy vagan muchos más ¿Qué ángel quisiera ayudar? Siempre sueña con ser feliz, acabar con tanto sufrir Y así no tener que volver a llorar nunca más El cielo del noviembre sin mirar atrás Va luchando por escapar Escumbiéndose del miedo y de la sobredad Contegiendo su dignidad Cuando el frío del invierno no podrá parar Pues tiene el alma para ganar Y el deseo de conquistar su paz Y las ganas de al fin lograr La libertad no ha podido disfrutar Ángel va intentando escapar Ángel va en busca de su libertad Ángel va bajo el cielo del noviembre Ángel va en busca de su libertad Ángel... Y... No hay peligros's... Sí... Y... Crees... 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 Ángel, álcool bajo el cielo de noviembre escondiéndose del miedo y de la soledad bajo el cielo de noviembre bajo el cielo de noviembre Ángel, álcool bajo el cielo de noviembre Se le pasan las horas buscando el pan Mientras sus esperanzas vienen y van Quisiera volver a esa casa que no tiene A una madre que nunca vio Siempre sueña con ser feliz acabar con tanto sufrir Y así no tener que volver a llorar nunca más Ángel, álcool El cielo de noviembre sin mirar atrás va luchando por escapar escondiéndose del miedo y de la soledad protegiendo su dignidad Cuando el frío del invierno no podrá parar No tiene el alma para ganar y el deseo de conquistar su paz Su paz y las ganas de al fin lograr La libertad no ha podido disfrutar Ángel, álcool 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 Que cuidar Como en las calles Hoy vagan muchos más Que ángel quisiera ayudar Siempre sueño por ser feliz Acabar con tanto sufrir Y así no tener Que volver a llorar Nunca más El cielo del noviembre sin mirar atrás Va luchando por escapar Escobiéndose del miedo y de la soledad Contagiendo su dignidad El frío del invierno no podrá parar Tiene el alma para ganar Y el deseo de conquistar Su paz Y las ganas de al fin Lograr la libertad Que no ha podido disfrutar Ángel va Intentando de escapar No, no, no No, no Busca de su libertad Ángel va Bajo el cielo del noviembre Bajo el cielo del noviembre Suelenlo Ángel, ángel Bajo el cielo de noviembre Escondiéndose del miedo y de la soledad Bajo el cielo de noviembre Bajo el cielo de noviembre Basta de su libertad Ángel, ángel Bajo el cielo de noviembre 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 a esa casa que no tiene, a una madre que nunca vio. Siempre sueña con ser feliz, acabar con tanto sufrir y así no tener que volver a llorar nunca más. Aunque volvamos al cielo del noviembre sin mirar atrás va luchando por escapar, estupiéndose del miedo y de la sobredad protegiendo su dignidad. Cuando el frío del invierno no podrá parar nos tiene el alma para ganar y el deseo de conquistar su paz y las ganas de al fin lograr la libertad que no ha podido disfrutar. Ángel va, intentando escapar Ángel va, busca de su libertad Con los pies escubiertos que tampoco caedas y en sus hombros tres hermanos que cuidan como en las calles hoy vagan muchos más que Ángel quisiera ayudar Siempre sueña con ser feliz, acabar con tanto sufrir y así no tener que volver a llorar nunca más. Ángel va al cielo del noviembre sin mirar atrás va luchando por escapar, estupiéndose del miedo y de la sobredad protegiendo su dignidad. Cuando el frío del invierno no podrá parar nos tiene el alma para ganar y el deseo de conquistar su paz y las ganas de al fin lograr la libertad que no ha podido disfrutar. Ángel va, intentando escapar Ángel va, busca de su libertad Ángel va, bajo el cielo del noviembre Ángel, 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 ángel. Música Música Gracias. A una madre que nunca vio Siempre sueña con ser feliz Acabar con tanto sufrir Y así no tener Que volver a llorar nunca más Vamos al cielo del noviembre sin mirar atrás Va luchando por escapar Esculpiándose del miedo y de la soledad Contegiendo su dignidad Cuando el frío del invierno no podrá parar Pues tiene el alma para ganar Y el deseo de conquistar Su paz y las ganas de al fin lograr La libertad no ha podido disfrutar Ángel va intentando escapar Ángel va en busca de su libertad Los pies escubiertos que tampoco caedan Y en sus hombros tres hermanos que le cuidan Como en las calles hoy vagan muchos más Que ángel quisiera ayudar Siempre sueña con ser feliz Acabar con tanto sufrir Y así no tener Que volver a llorar nunca más Ángel va al cielo del noviembre sin mirar atrás Va luchando por escapar Esculpiéndose del miedo y de la soledad Contegiendo su dignidad El frío del invierno no podrá parar Pues tiene el alma para ganar Y el deseo de conquistar Su paz y las ganas de al fin lograr La libertad no ha podido disfrutar Ángel va intentando escapar Ángel va en busca de su libertad Ángel va bajo el cielo del noviembre Mérdolo Ángel, ángel Bajo el cielo de noviembre Escubiéndose del miedo y de la soledad Ángel, ángel Bajo el cielo de noviembre Ángel, ángel Cazando de escambar Ángel, ángel Ángel, ángel Cazando de escambar Ángel, ángel Cazando de escambar Cazán de escambar Tiene l basics Cazando de escambar Hú, ah Hú, ha Uh, oh, 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 oh Ú, ha Ductor de escambar Hacen las horas buscando el pan Mientras sus esperanzas vienen y van Quisiera volver a esa casa que no tiene A una madre que nunca vio Super sueña con ser feliz Acabar con tanto sufrir Y así no tener Que volver a llorar nunca más Que volvamos al cielo del noviembre sin mirar atrás Va luchando por escapar Estupiéndose del miedo y de la soledad Protegiendo su dignidad El frío del invierno no podrá parar No tiene el alma para ganar Y el deseo de conquistar Su paz y las ganas de al fin lograr La libertad no ha podido disfrutar Ángel va intentando escapar Ángel va en busca de su libertad Con los pies escubiertos que tampoco caerá Y en sus hombros tres hermanos que cuidar Como él en las calles hoy vagan muchos más Que ángel quisiera ayudar Siempre sueña con ser feliz Acabar con tanto sufrir Y así no tener Que volver a llorar nunca más Ángel va al cielo del noviembre sin mirar atrás Va luchando por escapar Estupiéndose del miedo y de la soledad Protegiendo su dignidad El frío del invierno no podrá parar Es en el alma para ganar Y el deseo de conquistar Su paz y las ganas de al fin lograr La libertad no ha podido disfrutar Ángel va intentando escapar Ángel va en busca de su libertad Ángel va bajo el cielo del noviembre Ángel va bajo el cielo del noviembre Ángel va bajo el cielo del noviembre Ángel va escondiéndose del miedo y de la soledad Ángel va bajo el cielo del noviembre Nunca ves tu libertad Nunca ves tu libertad Y cantando esta mar Nunca ves tu libertad Se le pasan las horas buscando el pan Mientras sus esperanzas vienen y van Quisiera volver a esa casa que no tiene A una madre que nunca vio Supe sueño con ser feliz Acabar con tanto sufrir Y así no tener Que volver a llorar nunca más Que volvamos al cielo del noviembre sin mirar atrás A luchando por escapar Escobriéndose del miedo y de la soledad Protegiendo su dignidad El frío del invierno no podrá parar No tiene el alma para ganar Y el deseo de conquistar Su paz Y las ganas de al fin lograr La libertad no ha podido disfrutar Ángel va Ángel va intentando escapar Ángel va en busca de su libertad Con los pies escubiertos Y en sus hombros tres hermanos que le cuidan Como en las calles Como en las calles hoy vagan muchos más Que ángel Que ángel quisiera ayudar Siempre sueño con ser feliz Acabar con tanto sufrir Y así no tener Que volver a llorar nunca más Ángel va al cielo del noviembre sin mirar atrás Va luchando por escapar Escobriéndose del miedo y de la soledad Protegiendo su dignidad El frío del invierno no podrá parar No tiene el alma para ganar Y el deseo de conquistar Su paz Su paz Y las ganas de al fin lograr La libertad Que no ha podido disfrutar Ángel va intentando escapar Ángel va en busca de su libertad Ángel va Por el cielo del noviembre Suánalo Música Música Ángel va bajo el cielo de noviembre escondiéndose del miedo y de la soledad Ángel va bajo el cielo de noviembre Ángel va bajo el cielo de noviembre Ángel va bajo el cielo de noviembre escondiéndose del miedo y de la soledad Ángel va bajo el cielo de noviembre escondiéndose del miedo y de la soledad